Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Barrabés Actitude Academy, este espacio que ha creado Barrabés.biz para daros apoyo en vuestra digitalización. En este webinar vamos a hablar sobre el desarrollo de identidad digital y cómo planificar ese desarrollo, esa marca en Internet. Quizá oigáis de repente que aparece algún infiltrado, es mi perro Escarcito, aquí estamos todos en casa, así que todo queda en amor y compañía. Hola, soy Diana González, ahí os dejo mi contacto, tanto en redes sociales, arroba Diana González, como en mi email, mi página web. Y bueno, os pongo un poquito que estoy reordenando mi corazón, porque quizá como muchas y muchos de vosotros y de vosotras estoy en un proceso de cambio, aunque llevo desde 2005 dedicándome a la comunicación, al desarrollo de la identidad digital y a la formación, y tengo intereses en todos esos campos y sobre todo quizá en ese no, en el del corazón y en el de estar cerca de las personas, y es algo que ahora mismo estoy en proceso de cambio y que nada, que nos podemos ayudar mutuamente, básicamente. Pero bueno, vamos allá al lío y vamos a hablar del desarrollo de la identidad digital, porque ¿qué es eso? ¿Os habéis buscado en Google alguna vez? ¿Habéis buscado vuestro nombre, el nombre de vuestra marca? ¿Qué ha salido? ¿Qué es todo lo que tenemos ahí en esa maraña de enlaces? Pues de aquí podemos sacar la primera conclusión, que es súper importante, que es que todos y todas tenemos identidad digital. Incluso aunque no tengamos web, aunque no tengamos Twitter, aunque no tengamos Facebook, aparece información sobre nosotros, sobre nosotras, sobre nuestras marcas, ya sea la que habíamos publicado desde nuestras redes, desde nuestras webs, desde nuestros canales, hasta lo que los demás han lanzado de nosotros. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta que la identidad digital se compone de tres cositas muy básicas, pero que a veces hay una que se nos olvida. Por un lado está lo que yo, la marca, está diciendo en Internet, lo que decíamos ahora mismo, lo que los demás están diciendo sobre nosotros, y hay una tercera pata, que esta es la que a veces se nos olvida, que es lo que los demás pueden ver. Y es fundamental tener en cuenta esta tercera pata. ¿Por qué? Porque puede que estén hablando muy bien de nosotros en LinkedIn, pero nuestro público no está en LinkedIn, nuestro público está en Instagram, imagínate, ¿no? O puede que estén hablando fenomenal en nuestro blog, pero es que nuestra gente no lee blogs, porque, no sé, porque solo usa smartphones y prefiere ver vídeos. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta a la hora de planificar nuestra identidad digital. Si os fijáis, aquí podemos unir los tres puntos, lo que nosotros estamos diciendo, lo que los demás dicen de nosotros, lo que ven de nosotros, y al final la idea que se quedan de nosotros, de nuestra marca, es una parte muy pequeña, y se podría decir incluso que hay varias identidades, ¿no? Porque unos ven una cosa y otros ven otra, pero todo es parte de la misma identidad digital, de la misma marca, igual que los de la misma persona. Nosotros y nosotras quizá hablemos diferente cuando estamos en casa de la abuela, ¿no? O cuando estemos con nuestro jefe o nuestra jefa, que cuando estamos con nuestras amistades, pero somos la misma persona, pues esto es igual, en internet es lo mismo. Por eso también nos adaptaremos a los lenguajes en cada red, en cada espacio, según cada público, etc. ¿Y qué es esa identidad digital? Pues es ese conjunto de rasgos diferenciadores que nos definen tanto a las personas, a las marcas comerciales, a las marcas de comunidad, y nos caracterizan, en este caso, en internet. Y ya veis que en lo que me focalizo es en lo de rasgos diferenciadores. Tenéis que buscar qué es aquello que os diferencia, que os hace distintos y distintas a las demás marcas. Es importantísimo que encontréis eso, ¿vale? Si tenéis dudas, preguntad, preguntad a la gente que os conoce, a la gente incluso que no os conoce, pero que es amigo de amigos y os pueden dar ideas, ¿vale? Y aquí tenemos que tener en cuenta que todo está comunicando en internet, tanto esa cuenta o esa web o esa configuración en Facebook, como el contenido que difundimos, pero no solo el contenido que difundimos, ¿vale? Y no solo es la cuenta de cómo nos llamamos. Es fundamental que entendamos esto. Es importante que entendamos que la cuenta comunica cosas, la descripción que tenemos, esa frase que nos define, la foto de perfil, o si tenemos un logotipo, una imagen, los colores, incluso fijaros los contactos que tenemos, esos amigos, esas amigas, los grupos en los que estamos, todo eso dice cosas de nosotros y de nosotras. Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, pues por ahí va un poquito también. Los tiempos, la fecha, pues no es lo mismo que creásemos la cuenta en 2010 que que la hayamos creado ahora en 2020. No es lo mismo que publiquemos a las 2 de la mañana que que publiquemos a las 3 de la tarde. Y no es lo mismo que publiquemos varias veces al día que que publiquemos una vez cada vez. Todo eso también va a comunicar cosas distintas de nosotros y de nosotras y de nuestras marcas. Los favoritos que tenemos, las herramientas en las que publicamos, los niveles de privacidad, muy importante, o los niveles de acceso, podríamos decir. El que yo tenga todo con un nivel de acceso fácil, que cualquiera puede entrar, soy más transparente, soy más abierta, pueden acceder a mi contenido, o mira, no, yo lo tengo cerrado, quien quiera que me pida información, etc. Y luego la geolocalización, si todo lo publicamos geolocalizado o no. Si tenemos siempre en el móvil encendida la geolocalización, tenemos que tener en cuenta que cuando hagamos una foto también quedará registrado donde la hemos hecho, con lo cual pensad siempre antes de publicar cualquier cosita. Y ahí está de nuevo el contenido que difundimos. Lo que decimos, y muy importante, aquello que no decimos, también dice cositas de nosotros y de nuestras marcas. Que, por ejemplo, imaginaros una empresa que está muy volcada con el medio ambiente y los océanos, y entonces todos los años, en el día del agua, hace una publicación, un vídeo súper chulo y tal, y de repente hay un año que se lo deja de hacer y no dice nada. Pues la gente puede pensar que ha cambiado su responsabilidad social, que ya no tiene los mismos valores, por eso es importante que tengamos en cuenta tanto lo que decimos como lo que no decimos. Si respondemos a una cita que nos hacen o no respondemos, si respondemos a un mail o no respondemos, todo eso da información de nosotros y de nosotras. Claro, y por supuesto, como lo decimos, el tono, el estilo, el lenguaje, y el tono a veces, no solo con los emoticonos, el tono también es nuestro tono de voz. Yo ahora mismo estoy hablando con vosotros y con vosotras, puedo tener una voz más picaresca, puedo ponerlo más amable, más triste, más como queramos, incluso los gestos, porque puedo hacer un vídeo, todo eso es importante, si hablamos de usted o de tú, con qué imágenes lo publicamos, los hashtags que utilizamos, todo eso va a hablar de nosotros. Y por favor, por supuesto, la falta de ortografía, no quiero ver ninguna, y si se nos pasa, porque todos somos humanos y humanas y nos puede pasar, que cometamos una falta de ortografía, pues lo que tenemos que hacer es corregir, pedir perdón, rectificar y ya está, y no pasa nada. Incluso con un poco de humor, dándole un poco de humor, que eso al final siempre nos puede ayudar. Yo tengo alguna metedura de pata y si queréis ya os podré contar más adelante. En respuesta de a qué o a quién, quién lo lee y cómo lo lee, nosotros no podemos decir quién nos responde ni podemos decidir quién nos lee, pero es verdad que según a quién mencionemos, puede que nos retuiteen y eso va a hacer también que podamos ser interpretados de una manera o de otra. O si retuiteamos o compartimos solo los stories, imagínate, de un medio de comunicación de una determinada ideología y no los de otra, pues la gente va a pensar que somos afines a esa ideología, con lo cual, ¿qué queremos comunicar? Pues todo eso nos lo tenemos que plantear. Y aquí os dejo también una pequeña reflexión, los menores y las menores. No todas vuestras marcas se dirigen a menores de 18 años, lo tengo súper claro, pero sí que los menores de 18 años pueden acceder a todo vuestro contenido. Por ello, os pido que tengáis responsabilidad y que seáis marcas importantes y fieles y coherentes con la responsabilidad que tenemos como un medio de comunicación en el que nos puede leer cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier edad. Y ahí vamos con los valores, porque ya os he dicho un poquito que aquí estoy yo con lo del corazón y yo soy un poco así emotiva, pero que es que es muy importante que tengamos en cuenta los valores. Y hay uno fundamental como marca que tenéis que tener en cuenta que es la coherencia. Vuestra coherencia en vuestra identidad digital con la identidad física. No va a servir de nada que digáis que sois puntuales en internet cuando en vuestra tienda física, imagínate, abréis la tienda media hora más tarde. Los valores que tenéis, pues si sois muy amables en la tienda, pero luego sois unos bordes online, pues tampoco va a servir de nada. Y luego también coherentes con el pasado y con el futuro. Con el tiempo todas las personas y todas las marcas cambiamos y ojalá menos mal que cambiemos, porque si no, no nos podríamos adaptar a cualquier cosa que nos esté pasando en el futuro. Pero es importante que seamos coherentes y lo expresemos. Claro que vamos a poder cambiar respecto al pasado. No pasa nada, cambiamos y lo decimos. Hay muchísimas cosas que quizá hacía antes en redes sociales que ahora ni se me ocurriría hacer. Yo antes compartía hasta todo lo que comía, todo dónde estaba y ahora ya no. Ya hay cosas que las mantengo en mi espacio más de intimidad. Y luego el respeto fundamental. Es uno de los valores que son los más importantes. Y luego ya los que cada empresa o cada marca tengáis en vuestro espacio de trabajo. Fundamental, la mejor herramienta de privacidad eres tú. Todo lo que digas en internet se va a quedar en internet ya ahí para siempre. Por eso hablaba antes de que hay diferentes niveles de acceso, no diferentes niveles de privacidad. Con lo cual tened en cuenta qué queréis compartir, qué queréis que se sepa, qué no queréis que se sepa. Porque ahí lo que sí que podemos proteger es nuestra intimidad. Pero no la privacidad, porque lo que compartamos, aunque nos pareja que es privado, porque es en WhatsApp. Porque es en un mensaje directo. Cualquier persona puede hacer un pantallazo y compartirlo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y fundamental, vuelvo un poco con esto, todo lo que es digital es real. Aunque sea virtual, aunque no lo podamos tocar, es real. Y tenemos una gran responsabilidad. Todo nuestro contenido compartido produce un sentimiento. Tanto en quien lo está haciendo, en quien lo está creando. Esto que estoy haciendo yo ahora a mí me está produciendo ciertos sentimientos. Y os está produciendo sentimientos a vosotros que lo estáis consumiendo. Por eso es importantísimo que seamos consecuentes y responsables a la hora de compartir cualquier información y cualquier contenido. Y pensemos en qué va a sentir la otra persona cuando lo lea, cuando lo consuma. Y qué voy a sentir yo también cuando lo lea, lo consuma o lo produzca. Entonces poneros en los dos lados de la ecuación, tanto como productores como consumidores. Y tenerlo en cuenta. Y aquí hay otra cosa fundamental. Quienes tengáis empresas y seáis varias personas, tened en cuenta que la marca empresarial está formada por las marcas personales. No os olvidéis de que tenéis un equipo, una plantilla, tenéis proveedores, tenéis clientes y todo eso forma marca. Una marca, una empresa es un cúmulo de personas. Con lo cual pensad en cómo todas esas personas están comunicando sobre la marca. Y ahí es importante que podáis dar pautas, podáis hacer una formación, un desayuno de trabajo con medios, con los proveedores, para explicarles lo que queréis conseguir en internet. Y vamos allá de lleno con el plan de identidad digital. Con esas premisas que hemos visto hasta ahora, vamos a utilizar una herramienta que es el Canvas de identidad digital. Es una herramienta que tengo publicada en mi web, es gratuita, está compartida desde hace unos años. Y que la podéis utilizar, cambiar, modificar, adaptar a vuestras necesidades, lo que queráis. Está basada en el Canvas de Osterwolder, el Canvas de los modelos de negocio, por lo que es probable que vosotras y vosotros ya estéis adaptados o ya estéis familiarizados con esta herramienta. Entonces, es muy sencilla de usar y sobre todo es fácil para hacerlo de un vistazo y que no nos volvamos muy locos y muy locas queriendo ser super hackers de la informática. Que no hace falta para desarrollar vuestra identidad digital. Importante, pues escribimos el nombre de nuestra marca o de nuestra marca personal, ya seamos nosotros o sea nuestra empresa. Una fecha, y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Podemos hacer un Canvas, lo podemos rehacer cada año, por ejemplo, cuando rehagamos nuestro plan de empresa, cuando hagamos nuestro plan de comunicación. Porque no tiene por qué ser estático. Ya hemos dicho que tenemos que ser coherentes con nuestro pasado y con nuestro futuro, pero que puede ir cambiando en el tiempo. Entonces, lo primero que haremos será concretar nuestros objetivos. Aquí, probablemente, muchas de las personas que estéis ahí escuchando esto ya lo hayáis hecho. Los objetivos es importante que sean smart, que ya lo habréis oído específicos, medibles, alcanzables, realistas, limitados en el tiempo. Esto os va a facilitar que sean unos objetivos concretos que podéis llegar a conseguir. Pero yo ahí ya veis que añado smart más corazón. Es importante que penséis en realmente lo que queréis conseguir. No solo lo que podéis, lo que deseáis como marca, como empresa, como negocio, sino también vosotros y vosotras desde vuestro corazón que queréis conseguir. Y tiene que estar alineado. Si no, pocas veces se hace una comunicación creíble. Esos objetivos pueden ser de posicionamiento de marca, de aprendizaje, de interacción con clientes, pueden ser objetivos económicos, objetivos internos. Podéis tener objetivos de todo tipo, pues escribid todos. Que luego, si salen muchos, los podéis escalar. Podéis dejar, mira, pues voy a hacer este primer mes esto. Para los siguientes tres meses voy a hacer estos otros. Y ahí poneros cosas que sean evidentemente factibles, pero lo que os digo, que os resuenen en el corazón, que os los creáis. Si no os los creéis, por más realistas que sean, no van a servir de nada. Porque al final somos personas comunicando para personas. Y ahí vamos a comenzar a rellenarlo. Vamos a comenzar con la primera casilla, que es la definición de marca. Y aquí tenemos que definirlo en una frase. ¿Cómo? Con nuestro valor diferencial. Lo que decíamos antes, tenemos que buscar, eso es lo que yo soy diferente, o mi marca es diferente. Y aquí, aunque me ponga un poco filosófica, tenéis que pensar en quién soy, qué hago y a dónde voy. Yo antes os decía, ¿no? Que ahora estoy reorientando mi corazón, reordenándome. Que me dedico a la comunicación, a la identidad digital y a la formación. Eso es lo que soy, a lo que me he dedicado, ese pasado que traigo. Y a dónde voy y todos esos intereses que tenía. Y eso es lo que tenéis que intentar comunicar a la gente que os lee. Para que sepa quiénes sois y qué puede encontrar de vosotros y de vosotras en internet. Como personas y como marcas empresariales, en ambas facetas, lo que queráis. Y ahí podéis tener en cuenta ya si queréis, además de esa frase, el nombre que vais a tener, el nombre de usuario, la URL de vuestra web. Esa frase descriptiva que vais a adaptar para cada red. Porque ya sabéis que en cada una tenemos diferentes espacios. Entonces, el idioma que vamos a utilizar, súper importante. Vamos a hablar solo en castellano, vamos a hacer castellano y euskera. O mira, voy a hacer inglés porque es que me voy a dedicar al mundo internacional. ¿Vale? La localización también, si la vamos a poner o no. Y fundamental, información de contacto. Siempre, 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 siempre. Espero que haya quedado claro. Siempre. Hay gente que es más de teléfono, hay gente que es más de whatsapp, hay personas que son más de mail, hay personas que son más de entrar a la web y rellenar un formulario. Pues es importantísimo que demos todas las formas de contacto y que de unas nos lleven a otras. Entonces, siempre tenemos el recurso en la web de poner todas y que desde todas llevemos a la web. Importantísimo. Vamos a pensar en cuál es nuestra comunidad. Quizá aquí algunas y algunos de vosotras quizá ya lo tengáis más sencillo porque ya tengáis clientes. Pues vamos a fijarnos en ellos, en ellas y vamos a ver cómo son, vamos a ver qué hacen, dónde están, qué redes sociales utilizan, qué medios de comunicación leen, qué vídeos ven, qué youtubers les gustan. Fundamental, ¿para qué? ¿Qué motivaciones tienen a la hora de hacer algo? ¿Cuándo lo hacen? ¿Quiénes son y con quién se relacionan? Es muy importante. Y además, no solo de los clientes, sino de toda la comunidad. Ya veis que aquí todos estamos interrelacionados. El cliente al final no es solo quien te compra, porque para llegar al que te compra puede que necesites llegar a través de un medio de comunicación o a través de un influencer que está ahí o a través de la administración pública o a través de una recomendación de otra persona. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta clientes, el equipo, la plantilla, trabajadores y trabajadoras, las familias de esas personas, la administración pública, el entorno, vuestra ciudad, por ejemplo, o vuestro barrio. Los vecinos, que puede ser si sois una fábrica, la fábrica de al lado o si trabajáis en casa, pues el vecino de al lado también y explicarle qué es lo que hacéis y a qué os dedicáis. Los medios de comunicación, empresas que colaboren con vosotros, con vosotras y otros públicos que podáis tener ahí como voluntarios, voluntarias. Hay millones de públicos y cada persona tenéis que encontrar los vuestros, ¿vale? Cada empresa, los vuestros. Primero encontrar quiénes son y luego vamos a ir desgranando toda esa definición de qué hacen, cómo, dónde. Y vamos a pensar en cómo nos vamos a relacionar con ellos y esto es fundamental. ¿Vamos a llegar a ellos de forma personal o anónima? ¿De uno a uno o vamos a llegar a todos a la vez? ¿En qué tono? ¿De usted o de tú? ¿Más familiar o más serio? ¿Cuál va a ser el formato de la relación? ¿Les voy a felicitar por su cumpleaños? ¿Les voy a felicitar el nacimiento de sus hijos y de sus hijas? Aquí es fundamental que os preguntéis cómo os gustaría ser tratados y tratadas. Y aquí hago un inciso para esta frase. Haz a las demás personas lo que quieras que te hagan a ti. Siempre tradicionalmente se ha dicho no hagas lo que no quieras que te hagan a ti, pero eso yo creo que nos lleva a la inacción. Entonces vamos allá a hacer, pero hacer aquello que queramos que nos hagan. Vamos a hacer aquello que de verdad nos hace felices, ese corazón que veíamos antes. Pues vamos a ver a los demás cómo les gustaría ser tratados y tratadas y vamos a dárselo. Y esto nos va a llevar de una manera muy sencilla a qué herramientas utilizar. ¿Por qué? Porque si me quiero dedicar, si quiero comunicarme de uno a uno, pues quizás quiera utilizar el correo electrónico o la mensajería instantánea, o pueda utilizar una web concreta específica para diferentes públicos, o un formulario concreto o un apartado con contraseña y usuario en la web. ¿Vale? O sea, tenemos millones de fórmulas. En los medios sociales, si yo quiero llegar de uno a uno, pues Facebook no será el lugar. Pero si sí quiero llegar de uno a todos será Facebook, o Twitter, o Instagram, la publicidad, los portales, Whatsapp... Cualquier cosa, pensad que es susceptible de comunicar. Y pensad que ahí no solo tenemos las redes sociales, también tenemos los eventos online, los cursos, los noclas, aplicaciones, los juegos... Hay millones de herramientas que podemos utilizar y si tenéis dudas, buscad, preguntad, que os ayudaremos. A continuación, ¿qué vamos a contar en esas herramientas que vamos a utilizar? Y aquí os pido que hagáis un plan de contenidos, por eso os pongo ese calendario, ¿no? Que hagáis un calendario en el que contéis qué vais a contar de vuestro contenido propio, vuestros vídeos, vuestros textos... Qué contenido de otros podéis contar, o una efemérides, porque es el día internacional de... Qué información oficial podemos dar, estudios que hay en Internet, estadísticas, información personal que está relacionada, aunque no es exclusivamente de mi empresa. Y luego que todo se retroalimente entre ellas, ¿vale? Es muy importante que de un post pueda llegar a otro, que de Facebook pueda llegar a Twitter, que de un vídeo pueda llegar a otro vídeo anterior, ¿vale? Vamos a ir enlazando y vamos a pensar en esa temporalidad, por eso es importante el calendario. No es lo mismo publicar una vez al mes que publicar todos los días. Vamos a ver, según ese público, qué necesidades tiene y dónde está y qué hace, veré cuánto tiempo tiene y veré qué le puedo dar, ¿vale? Y dónde, claro. Y luego inspiración, nos podemos inspirar en marcas competidoras, nos podemos inspirar en unas que no tengan nada que ver con nosotras, pero que sean similares y que nos puedan ser útiles, o que precisamente sean todo lo contrario, pero tengan una herramienta muy interesante. Y luego de aquí nos van a surgir las actividades. Aquí, ahora es lo que se dice poner bonito. Tenemos que describir qué vamos a hacer en cada herramienta. Importante, pueden ser cosas tan sencillas como crear la cuenta, personalizarla, actualizarla. A veces es solo realizar escucha activa y monitorizar, porque no voy a hablar. Quizá el primer mes de mi trabajo va a ser escuchar lo que dicen de mí y de mi competencia. Y luego ya veré qué digo, ¿vale? Pues adelante con ello. O voy a hacer una formación, voy a hacer un curso, voy a acudir a un evento, cualquier cosa, ¿vale? Entonces aprovechad. Y ahí os dejo una como más destacada, que es la de evaluar. Para evaluar, empezad por las herramientas que ya os dan las propias redes sociales, que os da Google Analytics, que os da vuestra web, que os dan vuestras herramientas de envío de mails. Con eso os va a servir para empezar. Y luego, según las necesidades que tengáis, ya veréis si tenéis que contratar otro tipo de herramientas. Pero empezad por esas. Y no os obsesionéis con los datos. El dato no es lo importante. Lo importante es que comparemos ese número. Comprar seguidores es lo más fácil que hay en el mundo hoy en día. Pero no nos sirve de nada si no los podemos convertir en clientes, en seguidores, en gente que apuste por nosotros, en gente fiel, en personas que nos puedan recomendar. Y eso solo lo hacen las personas físicas, las personas que tienen un nombre y un apellido real, no un bot. Por eso es importante que no nos obsequemos con los números, sino que lo comparemos o con nosotros mismos en el tiempo, o que lo comparemos con la competencia, o con otras cuestiones similares que podamos hacer. Pero que no nos agobiemos nunca. Eso es... Quiero que os quede súper mega claro. Y ya para acabar, en este Canvas lo que vamos a rellenar son los colaboradores de marca. Que son esas otras empresas que nos pueden ayudar, o nuestras amistades, o colegas de trabajo, proveedores, que también son parte de nuestra comunidad y que puede que ya las hayáis definido en la comunidad, pero que aquí quiero que las destaquéis y que sepáis qué les queréis pedir a cada una. Y aquí pensad en que hay mucha gente que estamos en internet que os podemos ayudar. Y siempre digo, todas las personas tenemos que comer y todas las cosas tenemos que trabajar, pero también podemos dar ayuda. Entonces, y el no ya lo tenéis, ¿vale? Apoyaos en lo que necesitéis. Buscad ayuda en vuestros amigos, en vuestra gente, en gente desconocida. Oye, mírame la web, léemela, que no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Y aunque haya gente que estamos aquí cerca, también podéis preguntarnos. Habrá cosas que podamos hacer gratuitamente y otras que no, pues os lo diremos. Para eso estamos. Pero buscad esas colaboraciones y sobre todo ser concretos en qué les vais a pedir. Y por último, ahí tenemos la inversión y los beneficios. Aquí tenéis que ser claros y claras en que esto tiene un coste. El que sea, puede que no sea un coste económico, pero sí puede ser temporal. ¿Por qué? Porque puede que yo no contrate a una persona para que haga todo esto, pero sí puedo dedicarle yo mi tiempo para hacer esto. Oye, pues esas 10 horas, vamos a apuntarlo y esas 10 horas en dinero, ¿cuánto es? Y vamos a apuntar también en los beneficios. ¿Qué ganancias obtengo? ¿Obtengo esos objetivos o no? Esos objetivos que me he planteado cuando yo evalúo, de verdad los estoy cumpliendo, porque si no tendré que reorientar y volver a planificar este plan que acabo de hacer. Incluso de repente puede que descubráis beneficios nuevos que no tenéis identificados en un inicio. Pues por ejemplo, que alguien os ha criticado y de repente ha llegado un usuario muy fiel que os ha defendido. Eso tampoco quizá estaba en muchos objetivos, pero es un valor muy importante y es un beneficio maravilloso que os lleváis. Con todo esto, se quedó muy rápido, ahora tenéis que cogerlo vosotros y vosotras, esta herramienta, utilizarla, darle la vuelta, darle vueltas, preguntar. Aquí en este correo podéis enviar sugerencias, comentarios, lo que necesitéis. Y nada, recordaros que se seguirán colgando vídeos formativos en esta web y que también habrá lives y que yo estoy aquí también para lo que necesitéis. Y nada, que os mando un abrazo virtual, ya que ahora todavía de momento no se puede un abrazo físico, pero espero que nos lo podamos dar, que nos encontremos en el futuro y que nos encontremos trabajando. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.